humo en la grezana toma uno no lo dejes mucho más que no tiene zoom pero más alto más alto ahí ahí ahora venga pincha ahí a ver no lo estampes esto no es de frente venga tío está quemando macho tú ponlo nervioso guaje esto no tiene que esperar y con el pinto ¿Esta que me ha ubicado y no controla? No, hostia. Guay, eh. Joder. Además, lo me lo echa para abajo. Este, ya está. Ya está. Ese era azul, ¿no? Era una púrpura y el otro verde. A ver cuál es el que se ha prendido. El púrpura. Sí, el púrpura. Ese era púrpura. No duran nada. Bueno, para el otro, Juanjo. Hay dos. Sí. Espera, espera, espera. Bueno, dale. Ese es el verde. Hostia. El verde queda guapo. No duran un pijo. Pues bueno, para hacer la gracia vale. Vale, ya está. Jeje. Estad. 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 Gracias.